bueno ya estamos en otro vídeo aquí y vamos a caminar allí al salvador está bien bonito aquí entonces cómo se sienten de conocer nuevos ¡David! ¡Qué linda la gente! ¡David! ¿Dónde estás que no te veo? ¡Mirá! Este es como típulo de Playden ¡Qué cabal! A ver pónganse todos en línea allí pues Chuladas se miran allí ¿Se miran bien? ¿Se miran bien? ¿Se miran bien? Vaya aquí las chicas conociendo nuevos lugares estamos en el salvador del mundo Mundo pueden ver aquí hay un poco de los alrededores muchos que ya conocen aquí aquí se han criado en la tarde en la tarde va a ser bonito venir aquí en la tardesita sí porque ahorita el sol está porque el sol estamos a poco ¿me ayudan? ¡Qué chiquito! ¡Ay que me duelen los árboles! y aquí estamos en el propio centro aquí es el centro del salvador ¿está bonito? ¿está bien? ¿ya había venido alguna vez aquí? ¿ya había venido alguna vez? ¿ya había venido alguna vez? yo nunca había pasado aquí nunca había pasado aquí a caminar solo pasar así solo pasar así solo pasar así está bueno ahí ya no me gustó mire la muchacha mire la calle antes de cruzar corre ah sí yo pensé que acá ya caía yo creo que es por los blancos si pero mira y aquí se puede apreciar más bonito ni tanto ni tanto por lo blanco pero sí está bien bonito vaya Roxana este que siente andar aquí conociendo un gran dolor me he agarrado de aquí no mire pues conociendo nuevos lugares el salvador va y estar en el propio centro fíjate que mira te voy a contar algo yo cuando estaba más pequeña hicieron había unos clubes este y entonces dijeron que iban a venir al museo Team Marine y nos anotaron a nosotros que íbamos a venir y todo iba a ser de gratis pero cuando nosotros aquí iban a Team Marine entonces vino una persona y como los hijos de ella no iban a ir le dijo ay mami que no nos dejara venir porque era porque es muy peligroso hacia acá no sé cuándo entonces mi mami no nos dejó venir y ya la última hora si dejaron ir a los a los otros bichos y solo nosotros nos quedamos sin venir va y este yo si mi otra misión que la voy a cumplir es con hacer Team Marine porque yo de chiquita o sea yo sé que ya no sé para eso pero yo me quedé con eso de que con eso yo todas las veces me recuerdo de eso no sé por qué y nosotros fui ajá y solo nosotros nos quedamos sin venir yo no fui tampoco no me dejó mi mami y vaya entonces yo tengo una misión o sea yo solo la voy a venir a conocer ajá y este y es bien bonito fíjate porque yo nunca me imaginé que iba a andar aquí yo solo escuchaba en las noticias que decían el Divino Salvador del Mundo pero yo o sea nunca empecé a estar aquí y es bien bonito y de todas las personas que no conocen o sea son de otros lugares este supongo que han escuchado bastante de este de este lugar y que conozcan ellos aunque sea por medio de los videos y que vean aquí al Salvador porque no solo ese lugar es bonito sino que hay bastantes cosas turísticas aquí y es súper bonito así que yo me siento bien emocionada bueno yo nunca había caminado aquí o así solo había pasado así en el carro pero nunca me había bajado a hablar aquí es bien bonito sí muy bonito la verdad que sí está bien bonito ajá y usted Jocelyn algo que tenga que decir no que a mí siempre me había gustado o sea siempre veía como esa la de una noticia o algo así que siempre lo veía y me daba como eso de querer conocer y una vez en los del channel creo que vinieron y yo vi las fotos y yo decía qué bonito se imaginaba que era más grandote no sé diferente pero es bonito ajá yo decía que algún día iba a venir y eso me ocurrió y entonces lo bonito es que nosotros estamos conociendo a nosotros a través de los videos también nos estamos mostrando a las demás personas de diferentes lugares como dijo la Evelyn las culturas de nosotros lo que tenemos aquí en El Salvador lo conocemos nosotros que somos salvadoreños y lo conocen las personas que son otras personas chaval y usted Ángela no fíjate que yo estaba haciendo aquí esta vez es viejo lo que me dice no fíjate que yo o sea pasé tanto tiempo trabajando aquí en San Salvador y yo aquí o sea aquí donde estamos andar caminando y nunca había venido nunca o sea yo me conformaba con pasar en el o algo así y ver nada más pero de estar nunca había estado nunca había estado pero sí el cero de estar si bien lindo la verdad que sí lástima que darle un poquito los ojos si en la tarde en la tarde o bien temprano si va a ser bonito yo pienso que de las cosas de antes se hace ah cuando el sol ya ya prácticamente ya va si y usted señorita super bonito conocer nuevos lugares y a pesar que nosotros somos de aquí al menos yo los conocía y también que o sea imagínate El Salvador es tan chiquito pero tiene lugares tan bonitos ¿cuál? bueno nosotros como no los conocemos todos la falta que descubrir cada lugar bonito así es y usted Natacha no pues que muy bonito este ya habíamos pasado alguna vez pero solo que pasara y estar aquí sentado o sea después que como no sé qué Ana ella solo la miraba la noticia este como no se nos da la oportunidad porque vivimos algo retirado de aquí de la capital ajá un poquito entonces por eso es que nunca habíamos venido y también que lo bonito es que lo conocemos nosotros y pues también lo conocemos las demás personas y a los que son de aquí de El Salvador y están lejos y que ya habían estado aquí se van a recordar de cuando venían cabal y es bonito poder mostrarles si bien bonito toda la vida ajá gracias Natacha que espérenme solo quiero preguntarle a esta que se me movieron de donde estaban que tienen que decir ahorita aquí a las cámaras bueno le tengo que decirles hola hola ajá acerca de lo que hemos andado ajá y faltan otros lugares creo yo que vamos a ir a conocer un poquito más y mostrarles a ustedes para que conozcan nuestro pequeño lugarcito que es El Salvador ajá para las personas que nos ven ahí de México de Guatemala de Honduras o sea nosotros hacemos eso para que estés de Ecuador para otros países también verdad? no los menciono a todos porque no los pueden son un montón sí y también porque son los que vemos ahí comentarios que dicen saludame de México a Perú así también va hay saluditos para todos igualmente y estamos haciendo eso como dije para que ustedes conozcan un poco El Salvador y también a las personas que son de aquí de El Salvador para que digan que pasaron por un ejemplo por la colonia donde yo vivía tantos años ahí también los estamos acercando a ustedes a sus raíces y ojalá que les guste este tipo de videos ahí nos pueden comentar si les gusta o tal vez dicen algunas personas ay no que aburrido mejor hagan otro tipo de videos pero siempre lo vamos a hacer esto es bien siempre pues sí siempre vayan inventando algo inventando algo y si tienen alguna idea también nos pueden sugerir y todo eso pero igual a mí la verdad me encanta mucho salir a conocer los lugares de El Salvador porque realmente no los conocemos todos son parte de aquí de El Salvador pero en sí ni todo El Salvador no lo conocemos solo una pequeñita parte ni una pizquita es verdad y que fíjate que gracias a los canales nosotras hemos podido venir a conocer porque Nicolás se conocía no yo ni susana se iba para nada me dijeron aquí que se le era un poquito de de la plaza de El Salvador del Mundo la plaza de El Salvador del Mundo antiguamente llamada plaza de las Américas así llamaba plaza de las Américas plaza de las Américas ajá la cual contiene en sí el monumento del Divino Salvador del Mundo se encuentra ubicada en la ciudad de San Salvador El Salvador es considerado símbolo nacional de este país este se encuentra en San Salvador El Salvador se construyó en 1942 muy bien de Congo la inauguración fue el 26 de noviembre de 1942 y creo que el que el arquitecto se llama o se llamaba no sé José María Barahona Villaseñor esos fueron los datos son los datos más 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 curiosos ajá eso fue lo que eso me dijeron que leí es que es chulada sí ajá Diana a usted que le gustaba el paseo mira que todo todo bien 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 chivo porque hemos estado conociendo o sea hemos ido a lugares que yo creo que ninguna de nosotros habíamos ido a aquí yo nunca había venido y son cosas que a mí me han gustado bastante cosas de las que uno aprende bastante cosas también o sea algo de aquí nunca 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 o sea nunca se había enterado y se viene a dar para esta hora y a mí me parece en la verdad me parece bastante bastante bonito bonito ah pues sí ahí está la opinión de cada chica y miren que les parece si en el otro video le damos una vuelta al lugar al contorno ajá mostrándole todo alrededor ah pues sí entonces regresamos en el siguiente video regresamos